Mi amor, yo quiero que tú me digas qué es lo que vamos a hacer con estos réditos de esta casa, que se debe demasiado dinero. Mi amor, mi amor, ten paz. Yo te dije a ti que todo saldrá bien. Te dije a ti que todo estará bien. Ten paz. Ay, mi amor, pero es demasiado dinero. Sí, sí, pero vamos a preocuparnos en la educación de los niños, de las niñas y en todo. Sí, claro, pero es que tenemos demasiado dinero. Yo, papi. No, mi amor. Yo, mamá, yo voy para la escuela. ¿Para dónde? Para la escuela. A las 11 de la mañana. Pero, mi amor, son las 11 de la mañana. No, pero creo que yo tengo que pasar donde mi amiga, hacer una clase. Mi vida, porque tú entras a la escuela a las 2. ¿A las 2? Menos. Es tu día que yo voy. A estudiar. A mí, claro. Yo voy a estudiar. Mi amor, también temprano. Hacer una tarea que tengo atrasada. No sé por qué. Jessica, ¿segura? Sí, papi, te pasa. Bien, vete, Jessica. Bueno, cuídate, mi amor. A ver, nos vamos. Bye, mi amor. ¿Qué ocurre? Bueno, mi amor. Oye, son las 11 de la mañana y ella para la escuela. Eso como que no me suena bien, mi amor. Voy a ella. Ve a ver qué es lo que pasa con ella. Sí, sí, bueno. Ve, mi amor, y me pon en el corazón. Aló, mi amor, muévelo, muévelo. Ven, ven, ven para acá, corre. Que ya yo he salido a la casa. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo se me va a desgrado en la comida? Gracias a los dos. Jessica, que excelente estudio Ay papi, que te perdone Tú me dijiste que iba a estudiar Wow, pero excelente estudio Jessica Espérame en la casa Hoy en día es sorprendente saber que esta juventud tiene la pampa prendida Una sinvergüenzura del mismo infierno Ya nos respetan a papá, ya nos respetan a mamá Le hablan mentira a uno como si uno fuera loco o no se imaginara lo que ellos están haciendo Esta señorita me dice, papi, mami, yo voy para la escuela Pero antes de ir a la escuela voy a pasar por la casa de mi amiguita para estudiar Ella entra a las 2 de la tarde a la escuela Pero sale de la casa a las 11 de la mañana supuestamente a estudiar Yo siento como que algo está extraño Yo le caigo atrás Mira para donde ella iba Para la cabaña Para el hotel Y es la realidad De muchos jóvenes Hoy en día Usted como papá y mamá cree Que su niño o niño Es un angelito Y está estudiando Y está en la escuela Y salen con dos ropas Porque mire la mente diabólica y macabra Salen con dos ropas Con la de la escuela Pero por abajo Tienen la ropa endemoniada Esto está feo Hay un problema real Hay un problema serio La pregunta es ¿En qué está papá? ¿Y en qué está mamá? Luego sale No con un domingo 7 Sino con un sábado 6 Porque fue antes de tiempo Y luego quieren echarle la culpa al diablo Por el diablo Y por el diablo Y por el diablo No fue el diablo Fue usted jovencita Que no esperó su tiempo Y por eso Pasó lo que pasó Ahora yo como papá Voy para la casa A decirle a Jessica Lo que está mal Y lo que ella está haciendo Escúcheme bien padre Caiganle atrás A sus hijos Porque no todo Está marchando bien Recuerda Seguimos Caminando con Dios CCD CCD